Buen día. Cris, Valeria, a Ana Cristina le apareció el micrófono cerrado. ¿Será algo de nosotros o algo de ella? María Isabel, yo opino que debe actualizar Zoom, porque yo aquí le activo el micrófono, pero no, aún así no se le activa. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecen? Hola, Cris. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola, Anita. Buenos días. Tienes trañando tu melodiosa voz. Ya se están conectando los inscritos. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos. 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 Buenos días. Buenas. Sí. Gracias. No creo que podemos irnos saludando mientras van llegando nuestros invitados. ¿Cómo les ha ido? Buenos días a todos. Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días. Marlene, buenos días. Buenos días. buenos días buenos días cuánto añoramos no estar saludando presencialmente tomándonos un cafecito real bueno, mientras que ese momento llega la verdad que vamos dando la bienvenida a todas y todos para quienes han estado en otras ocasiones con nosotros saben que para nosotros este es un espacio muy importante porque es el espacio donde realmente compartimos con todos ustedes como líderes de estudiantes en práctica nuestra filosofía, nuestras intenciones fortalecemos también esa fortalecemos y agradecemos la colaboración de todos ustedes para hacer posible este momento para hacer posible esta experiencia práctica que pues para la universidad es una experiencia educativa excepcional y entonces pues este momento de verdad de cuando los estudiantes están en sus organizaciones haciendo prácticas reales pues para nosotros de verdad que es un momento para evaluar la pertinencia de nuestro modelo educativo para entender cuál es la mejor forma de seguirnos acercando a ustedes para apostarle al desarrollo del país de la mejor manera posible entonces pues también los invitamos y las invitamos a que a que ustedes reciban un saludo y una invitación muy especial no solamente desde el practicante desde su asesor de carrera sino desde la universidad misma entendemos que muchas veces esta es una primera puerta que se abre para seguir profundizando y generando nuevas relaciones generando nuevas conversaciones y bueno ustedes tienen en sus estudiantes uno de esos puntos de contacto y pues también están las asesoras de carrera que están siendo como una esa posibilidad de conversación entre ustedes y la universidad tenemos tres minuticos más siguen ingresando las personas le pediría a los jefes que no son de Cali que nos hagan saber de qué ciudades están hola muy buenos días los saludo a todos desde Bogotá hola Germán muy buenos días buenos días hola buenos días hola buenos días dale tranquilo como están bueno mi nombre es Raúl Cuellar soy gerente de proyectos ENCEI BASOT PAR de Medellín ok pero soy de Cali nos están saludando de Alemania soy Alejandro Perdomo y estoy en la ciudad de Medellín buenos días soy de Alemania hola buenos días estoy aquí en Alemania pero tengo como padre mi equipo en Cali Colombia que bien Tomás muy bienvenido gracias gracias buenos días ok bueno 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 yo creo que siendo siendo respetuosos del tiempo y sobre todo que tenemos una invitada muy especial ya veo que la doctora Elena Espinal está está también conectada Elena muy buenos días ¿cómo estás María Isabel? qué gusto buenos días a todos buenos días qué gusto tenerte por acá de verdad que que tenemos mucha ilusión de escucharte y y de diseñar un nuevo futuro ojalá haremos lo posible ok bueno Valeria ¿sabes qué nos dice PIVAC? vamos arrancando sí señora ok ok bueno ok ya aplazaron lo de bueno entonces de verdad que nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este desayuno virtual para jefes y líderes de talentos en práctica siempre siempre que hablamos de desayuno virtual sin desayuno nos decimos ay cuánto cuánto nos extrañamos pero desde allí también una invitación a tomar conciencia de todo lo que nos significan los encuentros independiente de la forma como los hagamos qué rico saber que hacemos encuentros virtuales encuentros reales desde el corazón hoy tenemos una una agenda donde vamos a dar algunas cifras generales de de practicantes mostraremos el cuál es nuestro modelo de acompañamiento tenemos también un momento muy especial que es el nombramiento de ustedes como profesores adjuntos a honor y luego por supuesto que haremos la presentación de la doctora Elena Espinal entonces unas cifras interesantes para nosotros que queremos compartir este semestre estamos tenemos 603 estudiantes en práctica es 585 están haciendo prácticas nacionales la mayoría de ellos están en Cali también tenemos estudiantes en Bogotá en Medellín la mayoría de esos que están por fuera y tenemos 28 estudiantes internacionales hay un dato interesante y es que pues en el en el primer semestre del 20 tuvimos 31 estudiantes internacionales luego por cuestiones de pandemia se redujo el número a 18 en el primer semestre de este año logramos subir nuevamente un poquito ese número ahora tenemos 28 haciendo práctica y en este momento hay 70 estudiantes que están aspirando a práctica internacional para el semestre entrante vamos aquí hay otro dato que para nosotros también es muy interesante y es confirmar que las 303 empresas donde están esos estudiantes en este momento tenemos 111 empresas nuevas eso pues para nosotros es muy interesante porque nos muestra cómo nuestros estudiantes abren caminos en diferentes campos del conocimiento sobre todo en sector público sector privado y eso de verdad que nos nos hace sentir con mucha responsabilidad porque sabemos que estamos entrando a nuevas esferas de nuevos campos de acción pero también con mucha alegría de saber que con seguridad nuestros estudiantes van a generar impacto en esas organizaciones donde lleguen vamos Valeria otro dato interesante es que en este momento el 39% de las prácticas están siendo presenciales el 31% son prácticas virtuales y el 30% es modalidad blended eso estamos entendiendo que al menos ha sido como la tendencia para este año y aquí quiero mostrar de manera rápida cuál es nuestro modelo de acompañamiento y lo muestro porque ustedes están ustedes jefes líderes están directamente involucrados en este modelo ustedes ven que tenemos pues primero el practicante el practicante para la universidad comienza a tener una experiencia educativa excepcional porque está por fuera de la universidad y sin embargo sigue siendo estudiante estamos allí que lleva el estudiante a las organizaciones pues lleva todas las herramientas del conocimiento que ha adquirido durante la carrera pero ante todo lleva todo su equipaje personal y para nosotros desde el CDEF del centro de desarrollo profesional esta dimensión personal es la que más cuidamos porque entendemos que aquí empiezan a estar sembradas las bases de ese desarrollo profesional entonces cumple con el proyecto con las competencias que ofrece el modelo educativo y también fortalecemos toda esa parte individual otra figura muy importante en este acompañamiento por supuesto es el rol de ustedes que son las personas que están acompañando a estos estudiantes que buscamos nosotros que la experiencia sea una experiencia exitosa para todos entendiendo que en el camino se van a presentar errores entendiendo que en el camino van a haber cosas que no van a salir bien y allí va a estar la grandeza entender cómo acompañamos a los estudiantes en estos momentos cómo seguramente se generarán conversaciones diferentes para lograr soluciones diferentes les pedimos a ustedes que también acepten la figura y la colaboración del asesor de carrera para el seguimiento de la práctica y que al final realicen la evaluación de desempeño que ellos les proponen para nosotros ustedes son unas personas muy importantes en este proceso de formación de los estudiantes y por eso cada uno de ustedes es nombrado como profesor adjunto a don Orem mediante una resolución de rectoría firmada directamente por el rector de la universidad dato pues interesante es que esta será la última carta que entrega el doctor Francisco Piedraíta como rector de la universidad le está con nosotros hasta mañana y bueno estamos a puertas de la de la posesión del nuevo rector que es el doctor Esteban Piedraíta también en este modelo de acompañamiento juegan un papel muy importante en las áreas de gestión humana de las organizaciones que son las áreas por donde comenzamos el proceso de de selección y tenemos el asesor de carrera que son las personas que monitorean toda esta experiencia que buscamos nosotros en cada una de estas asesoras de carrera que seamos muy fuertes en todo lo que hemos llamado inteligencia conversacional en el sentido de entender que es en las conversaciones donde se gestan esas nuevas realidades donde se revistan condiciones de satisfacción donde se hacen compromisos donde se hacen acuerdos para lograr avanzar en lo que queremos lograr le estamos apostando muchísimo a todo son los elementos de un liderazgo consciente donde lo que busca principalmente es que el estudiante se haga cargo de su desempeño durante la práctica y de lo que pase durante la práctica y si bien de un grupo de 41 asesores de carrera la mitad o son coaches formadas o son personas que han recibido entrenamientos de herramientas de coaching que buscamos nosotros generar círculos virtuosos de aprendizaje entre empresa y universidad nos gusta ver lo que hay y desde lo que hay construir para diseñar nuevas posibilidades vamos de Valeria y este es el texto que cada uno de ustedes y cada una de ustedes va a recibir seguramente las asesoras de carrera digo las asesoras porque la mayoría son mujeres van a entregarle a cada uno de ustedes Santiago de Cali 30 de septiembre del 2021 cordial salud en nombre de la universidad y el mío propio quiero agradecerle de manera especial su participación en el programa de desarrollo profesional del que hace parte el semestre de práctica y que para la universidad es una experiencia educativa excepcional la que el papel del jefe inmediato es el de ser co-formador del practicante por la responsabilidad que usted asume en la conformación de los practicantes la universidad le vincula como profesora adjunta a don oren y desde ya le invita a participar en las demás actividades que se desarrollan en la universidad y con este nombramiento usted puede acceder a servicios como el préstamo de material bibliográfico y recibir semanalmente información de la programación de eventos universidad estamos seguros de contar con su compromiso entusiasmo y experiencia en la formación de nuestros estudiantes que confiamos serán unos excelentes profesionales y ciudadanos cordial saludo Francisco Piedraíta Plata ahora para utilizar estos beneficios de los que les hablamos del material bibliográfico y recibir información de la programación de eventos culturales les pedimos ingresar al link que va a aparecer en esa carta que usted va a recibir y nos den su aceptación para poderles enviar pues esas comunicaciones vamos ahora ya entrados en materia de nuestra presentación central quiero presentar a la doctora Elena Espinal Elena es una potencia creativa y visionaria master coach de la federación internacional de coaching desde donde se imparte la carrera de coaching en el mundo su maestría para enganchar a la gente desde la pasión y la convicción personal la hicieron pionera en el uso del coaching ontológico su especialidad es el diseño de futuros su mirada sistémica y su visión permite que los demás vean posibilidades y se lancen a conseguir sus más altos sueños Elena no se cansa de seguir aprendiendo y de compartir su saber es una conferencista de talla mundial con una gran presencia en muchos países tiene una convicción absoluta en la grandeza del ser humano y en que cada persona tiene lo que se requiere para salir adelante Elena es una líder que impulsa desde el corazón y que es capaz de convertir los sueños en proyectos es socia directora de Team Power y Team Power Institute además de ser el alma de esta organización entonces Elena de verdad que muy bienvenida a Cali ojalá sigas sigamos teniéndote por muchos momentos porque soy consciente soy he tenido el privilegio de participar en muchas de tus iniciativas de muchos de sus programas y de verdad que se siente uno acompañada dirigida por una persona que le está apostando a la creación de un nuevo mundo sin carreta con realidades y con compromiso personal muy bienvenida Elena muchas gracias muchas gracias Marisabel me honra todo lo que dijiste y saludos a todos buenos días lamento que no compartamos el café también pero espero que lo tengan por ahí cerquita y que compartamos este tiempo juntos no quisiera que tomen esto como una conferencia o sea como una sola vía de conversación me gustaría que me interrumpan las veces que quieran que hagan preguntas que escriban en el chat o levanten la manito y no sé si Marisabel o Loli si están por ahí Loli por favor gracias tú me avisas si alguien levanta la mano y no lo veo o aparece un mensajito claro incorporando las preguntas que quieran las dudas los comentarios dentro de esto para que sea una conversación que nos sirva a todos ¿sí? claro que sí ¿les parece bien? ¿están de acuerdo? de acuerdo muchas gracias de acuerdo gracias bien entonces voy a empezar por compartir pantalla por un ratito ahí está y hoy vamos a hablar de futuro y aquí dice los predices o los creencias y hay dos cosas que me gustaría sería mucho que conversáramos uno es comprender que para los animales el futuro no existe porque no existe el tiempo en consecuencia ¿cómo es posible que para ellos no exista el tiempo y para nosotros nosotros sí nosotros hablamos de tiempo porque hemos inventado el lenguaje un lenguaje que puede imaginar un lenguaje que puede describir lo que hay y puede imaginar y describir eso que no está por ejemplo libertad paz no existe no existe afuera pero hay una manera de vivenciar algo por lo cual nosotros somos capaces de usar esas palabras entonces el lenguaje siempre es simbólico el lenguaje no es la cosa es lo que para nosotros significa un símbolo de esa cosa y cuando hablamos de tiempo el tiempo no existe afuera el tiempo es una distinción en el lenguaje por eso es que nosotros hablamos de pasado presente futuro como si fuese una cuestión lineal y eso genera una relación nuestra con el tiempo pero para por ejemplo los animales el tiempo no existe no hay pasado siempre es presente supongo no hay futuro y si lo miramos por ejemplo desde la física cuántica tampoco existe el tiempo porque para la física cuántica el tiempo es una función del espacio o sea es eso que se consume para ir de un lugar a otro lugar entonces es función del espacio y fíjense que estamos usando la palabra espacio y la vamos a retomar dentro de un rato cuando hablemos un poco más de futuro ahora si empezamos a tomar la palabra futuro y el futuro vamos a leer lo que dice por ejemplo ahora voy a volver a esta el diccionario de la Real Academia dice futuro que está por venir y que ha de suceder con el tiempo que todavía no es pero va a ser el tiempo que vendrá yo quisiera mostrarles algo el futuro como tal nunca va a llegar lo que llega siempre es el momento presente pero la misma palabra futuro nos engaña porque mientras sea futuro no está entonces tengamos cuidado porque nuestra misma relación con esta palabra nos genera una trampa y hace que nosotros terminemos relacionándonos con el futuro desde un lugar de poco poder porque no está entonces lo hacemos desde el deseo lo hacemos desde esperanza pero no podemos sentir que se concreta nada y es tan así que mucha gente y esto es interesante que cada uno se mire mucha gente se relaciona con el futuro de una manera diferente para algunos el futuro es una meta en su camino para otros si yo le pregunto dónde está el futuro señalan adelante o señalan arriba otros creen en el destino o creen en el karma o las vidas pasadas otros creen no sé en el horóscopo pero eso siempre quiere decir que nuestra vida está predeterminada por algo más grande y tampoco nos damos cuenta que entonces entramos como en conflicto con un punto trascendente que es comprendernos como seres libres si somos libres cómo es que nuestra vida está hipotecada para cumplir con una misión un tiempo un resultado en la vida como no tengo la respuesta correcta les diría que yo Elena prefiero creer que soy un ser libre y que mi futuro mi vida y el resultado de mi vida dependen de mí que yo lo construyo si es así entonces puedo empezar a declararme responsable de mi vida mientras que si mi vida depende del karma o depende del destino o depende del horóscopo o de lo que ustedes quieran las runas yo no puedo hacer nada soy solo un títere en esta vida me río porque alguna vez hablando con una hermana que tengo me dice lo que pasa es que a ti te va bien porque tú vienes no me acuerdo quién creo que el sol en la casa ocho que es la casa de las relaciones entonces tú te relacionas con la gente que precisas para lograr lo que necesitas yo dije pues no sabía que el sol se ocupaba tanto de mí que se acordó de estar en la casa ocho que no sé cuál es cuando yo nací y que entonces a mí las cosas me son fáciles son explicaciones que nosotros nos encontramos creo que ninguno de nosotros accede a la verdad pero busquemos la explicación por favor que nos da más poder de acción yo prefiero creerme que el futuro está en mis manos yo prefiero creerme que mi vida me la construyo y los invito que aunque sea durante este rato que estamos juntos lo piensen así y puedan mirar si es que aparece alguna diferencia en las posibilidades que se abren para la vida de ustedes y para las de sus educandos acá hay dos historias muy interesantes Oprah Winfrey nació en Mississippi en el estado de Mississippi en Estados Unidos de una familia humildísima humildísima y se empleó haciendo notas con un diario y para la tele cuando tenía 19 años como a ese programa le fue muy bien por las notas que ella hacía la ascendieron de nivel y entonces inmediatamente se le ocurrió salir y crear una agencia de modelos y con eso se mudó a Chicago y en Chicago la volvieron a contratar en la televisión y luego transformó la agencia de modelos en una productora y hoy ustedes tienen a Oprah Winfrey entonces fue el destino o fue ella que en su capacidad de mirar el mundo empezó a ver espacios de posibilidad no es que había carteles que le decían hazlo bien y entonces te va a pasar hazlo bien y funda una agencia de modelos no no ella hizo lo mejor que pudo y empezó siempre a mirar lo que ocurría desde un lugar de posibilidad Aristóteles Onassis en cambio viene de una familia muy rica su padre era un comerciante exitosísimo él había nacido en Turquía en Esmirna mientras que la familia era griega porque el pueblo donde nació quedó en la repartija del lado de Turquía pero como él se llamaba griego y su familia lo consideraba griego tuvieron que partir después de esta división de tierras de la guerra de la guerra greco-turca y quedó sin nada su papá tuvo que volver a empezar y no le iba tan bien entonces él se subió a un barco y se fue a Argentina y se empleó en lo primero que encontró que fue un puesto en el puerto de Buenos Aires y trabajando en el puerto y mirando desde la posibilidad vio el gran negocio que era el tabaco y no solamente empezó a importar y exportar tabaco sino que empezó a comprar barcos para trasladarlo y también vio otra posibilidad era que de acuerdo a la bandera del barco era el tema de los impuestos y entonces empezó a elegir y a tener barcos con bandera panameña o bandera de Liberia entonces Aristóteles Sonasi tuvo estrella fue un hombre inspirado fue un hombre que tiene más cerebro que otros no miró para ver posibilidad nuevamente en el mundo no hay cosas que tienen carteles que dicen posibilidad la posibilidad es un invento la posibilidad es una manera de mirar la posibilidad es una idea pero cuando yo miro para ver posibilidades vivo construyendo claro que no solo es ver las posibilidades sino que además hay que ejercer la acción para que esa posibilidad se transforme en realidad entonces si miramos estas historias una de una pobreza extrema otra de alguien que tuvo todo y perdió todo sus vidas fueron destino estaban tocadas por una varita mágica o se construyeron en base a las decisiones que tomaron a ver me gustaría parar acá y preguntar cómo vamos si hay alguna pregunta muy aburrido amor muy bien no excelente me ha encantado gracias alguien tiene alguna pregunta algún comentario se le despertó alguna cosita cuando escuchó sí a mí a mí a ver cuéntame sí Claudia hola hola cómo estás bien gracias te hago me encanta lo que estás diciendo porque yo creo igual que tenemos como el poder de elección y me estaba preguntando el desafío que también implica a cada persona cuando por ejemplo están estos casos y es como en una familia ves un patrón reiterativo de un comportamiento y ahí hay un chance importante de pensar que es una cosa mística o que es inevitable que no hay nada que hacer que está en nuestra vena familiar que son cosas muy fuertes muchas veces de trabajar entonces eso implica un reto lo que tú estás diciendo es ver esas oportunidades y esas lecturas y muchas veces es el reto de como desligarse un poco de pensar que es que estoy determinado ya por una cantidad es que en mi familia todos han sido así como hago yo para salirme de este molde entonces eso nos exige mirarnos un poquito más en detalle cada decisión que vamos tomando que muchas veces no es consciente que muchas veces no es que yo elijo todos hemos tenido la pareja voy a decir un ejemplo alcohólicos todos son alcohólicos y el claro el señor no tiene aquí el letero de alcohólico pero yo termino eligiendo al alcohólico entonces como eso que tú estás diciendo nos hace tan responsables tan tan increíblemente responsables cada decisión que vamos tomando porque tenemos las pistas por todos lados pero no las vemos claro es como centrarse ahí y hacernos o sea cuando uno se cree que uno tiene el poder del destino eso implica una responsabilidad gigantesca en el motilidad sí y gracias 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 por esto que traes tal vez era motivo de otra conversación si es que me vuelvo a invitar María Isabel yo soy psicóloga por eso el comentario es así de jarto perdón pero me voy apasionando yéndote pero no al contrario yo te lo voy a te lo voy a explicar un poco más a ver si te gusta esta explicación y no importa si después María Isabel no me vuelve a invitar te lo voy a contar ahora mira hay un autor que 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 a mí me apasiona a mí me apasiona la filosofía porque la filosofía me muestra puntos de vista desde los cuales mirar la vida ¿sabes? y hay un autor que es Martin Heidegger que es uno de los grandes filósofos existencialistas tal vez el primer existencialista que dio vuelta al mundo cuando dijo el ser humano puede adaptarse a las circunstancias y al tiempo que le toca vivir ¿sabes lo que dijo Claudia? el ser humano puede cambiar el ser humano puede aprender y el ser humano puede lograr lo que se le ocurra se aprende ¿está? al hablar de cambio Claudia también lo que era que nosotros vivimos en relación con el mundo no es que hay un mundo afuera nos constituimos en la relación no hay un mundo sin alguien que lo observe y no hay un observador sin un mundo para observar y en ese intercambio aparece algo que él fue el primero que habló y habló de estados de ánimo y lo que dice de los estados de ánimo es que son como la música de una película y lo que te marca el estado de ánimo es como tú te relacionas con ese mundo cuando tú ves y eso se aprende nosotros los estados de ánimo la manera de mirar el mundo que es lo que se llama cultura la aprendemos cuando nacemos Heidegger dijo fuimos arrojados a un mundo que ya estaba funcionando y para conseguir el amor nos creímos el mundo como lo veían los demás entonces si tú caes en una casa que dice conseguir algo es solo esfuerzo nada te viene gratis tú vas a aprender esforzarte y lo que venga gratis o no lo vas a ver o lo vas a perder si tú aprendes a vivir a vivir en la tristeza porque vives atada a lo que se pierde bueno pues perdemos células todos los días has encontrado la excusa para la tristeza pero la mayor parte de nosotros somos descendientes de inmigrantes Claudia por tu apellido seguramente tienes abuelos que han venido de España y seguramente eran campesinos porque antes eso era la posibilidad la gente para sobrevivir cultivaba y cultivaba para la sobrevivencia cultivaba tenía los animales para su sobrevivencia entonces nosotros tenemos esos modelos aprendidos y en las familias en donde se ha logrado solo un nivel de sobrevivencia parece que el mensaje afuera no se puede salir con más ahora cuando tú quieres cambiar lo primero que le pasa a ese medio es el miedo a que aparezca el cambio y aparece el pensar que tú no los amas porque la cultura exige lealtad y nosotros muchas veces confundimos lealtad con amor si tú miras Oprah Winfrey debe haber sido desleal a su madre este señor Aristóteles Onassis fue desleal a su padre y le dijo no me quedo con tu negocio me voy a la Argentina yo me imagino esto que nosotros leemos y nos parece un dato imagínalo en la vida real imagínalo en esos años Aristóteles Onassis hoy tendría más de 100 años creo que nació en 1909 en el 29 o en el 30 que él estaba en la Argentina imagínate haberse despedido de una familia que no sabía si iba a volver a ver imagínate una madre aceptando que su hijo se fuera sabiendo que tal vez no lo vería en su vida ¿está? entonces ¿cuándo se puede elegir el futuro? cuando tú eres capaz de ir mirando esas esas no te diría diferencias culturales sino haciéndote preguntas muy duras como ¿es verdad esto? ¿es verdad? está escrito en piedra y vas a ver que no es verdad que no es verdad que la vida es dura la vida la vida es ¿está? entonces ¿dónde ejercemos la libertad? en nuestra manera de mirar en cómo nosotros tomamos una manera de mirar el mundo y nos preguntamos a ver ¿es verdad? no, no es verdad tampoco mentira es una manera ¿cuál es la que me serviría para lograr esto? y ese es el acto de libertad el acto de elección ¿sí Claudia? ¿te sirvió? perfecto esa mirada sistémica es increíble de acuerdísimo Elena muchas gracias Elena Alejandro Arango tiene una pregunta acá estoy con mucho gusto Alejandro buenos días para todos ¿cómo estás? la invitación Elena pues estoy de acuerdo con tu apreciación totalmente de acuerdo pero muy en la línea de lo que acaba de decir Claudia yo lo entendí como el entorno y la pregunta concreta es ¿cómo no dejarnos embargar por ese entorno? porque el ecosistema es fundamental para ese sentimiento que nos estás planteando entonces por ejemplo con tu planteamiento yo hoy con toda seguridad salgo de mi oficina y salgo si es posible si pero salgo y el entorno en donde nos tocó o no nos tocó pues vivimos en un entorno donde entonces por ejemplo no hay cultura del tráfico no se le da la vía al peatón bueno y muchas más cosas y no solamente eso sino por ejemplo que como colombianos salimos y lo primero que nos preguntan no es por el fútbol por el ciclismo sino por temas malucos entonces digamos desde el individuo totalmente de acuerdo pero el ecosistema nos da nos va embargando nos va llenando de una sensación como de alguna manera un poco de pesimismo por todas las situaciones y noticias que van dándose a nuestro alrededor entonces ¿cómo hacer para derrumbar ese tema tan complicado del entorno que nos va diciendo si es posible por la charla que yo tuve con Elena en la universidad y Ceci en este desayuno virtual pero llegamos a las cinco y media de la tarde y salimos y hasta ahí llegó todo entonces ¿qué se puede hacer? Ay, ay, ay Alejandro estás describiendo otra cosa que nos ocurre es imposible vivir fuera de la cultura ¿sabes? porque si vivieras afuera de la cultura te diría loco los locos están afuera de la cultura porque ven otro mundo ahora la única manera de cambiar una cultura porque la cultura te marca qué es posible y qué no es posible por eso es que en las empresas Alejandro cuando tú te planteas nuevos objetivos también te tienes que preguntar si la cultura permite el logro de esos objetivos porque si no vas a presionar gente pero no vas a cambiar el modelo desde el cual mira el mundo y no lo vas a lograr por eso es que siempre frente a un nuevo un nuevo set de objetivos un nuevo camino a seguir tienes que preguntarte si esa cultura lo permite o no y si no empezar a trabajar el modelo cultural pero la cultura no se cambia pintando la pared poniendo un juego en el medio no eso no es la cultura la cultura es como la gente mira y hay que trabajar con la gente yo tenía un primero fue mi maestro después fue mi socio es un amigo muy querido que es uno de los coaches más reconocidos en el mundo Jim Selman un americano que me decía Elena los líderes y hago sinónimos líder y coach porque los dos crean realidades nuevas nuestro trabajo es recoger la basura y entonces me decía y la basura es viene alguien y te dice oiga jefe no se puede y tú empiezas a decir ¿qué te hace pensar que no se puede? y si se pudiera ¿cómo se podría? y entonces empiezas a desarrollar esa conversación hasta que el otro vuelve a ver posibilidad y cuando vuelve a ver posibilidad y lo ayudas a generar la acción sale otra vez con la fuerza para conseguirlo y el líder se queda recogiendo la basura lo que cayó él no se puede eso quiere decir que ese tipo ya está no es posible que 10 minutos después otra vez crea que no se puede ¿cuál es tu trabajo? decirle ven y entonces se podría y otra vez lo vuelves a subir ese es el trabajo un líder recoger basura la basura que se cae para que aparezca el otro parado de su grandeza y la primer característica de la grandeza Alejandro es declarar que tú algo tienes que ver con lo que ocurre si tú no declaras una relación de responsabilidad no hay relación para la acción eres una víctima de la cosa entonces la primera cosa es yo sé que el tránsito es una barbaridad yo sé que no se respeta al peatón ¿qué puedo hacer yo por esto? y empezar a hacer y cada vez que digas no se puede más búscate alguien con quien hablar y alguien que te sacuda la basura y que te vuelva a poner en la línea del si se puede no sé si vas a lograr todo Alejandro pero vas a lograr muchísimo muchísimo más de lo que se logra cuando uno dice y yo con esto no puedo hacer nada cualquier logro extraordinario extraordinario está afuera de la cultura y hay que estar dispuesto a atravesar el quedarse solo el ser criticado el que se rían de ti y después que te aplaudan y te acepten pero tu trabajo no es quedarte solo como un mártir es ver cómo haces para llevarte otros afuera que miren lo mismo que tú estás mirando y habrás ampliado la cultura y te digo ampliado no borrado porque nadie se olvida de lo que aprendió cada vez que quieras lograr un cambio por favor además de hacer objetivos además de hacer el plan además de tener el proyecto además de tener la estrategia además de todo eso que se hace lo que nunca pensamos es el papel no funciona solo lo que van a hacerlo esto es la gente por favor piensa en la cultura y por favor piensa si la cultura te da para hacer ese cambio y si no empieza a trabajar en el cambio cultural con la gente te voy a dar un dato así muy estúpido Alejandro en general cuando la gente viene y dice no se puede hacer porque no se da cuenta que el porque es simplemente una excusa trata de transformar las preguntas en para qué lo haces para qué decides así y lo primero que te va a decir la gente es decido así porque no no porque para qué porque el porque siempre te lleva al pasado a lo que ya sabes y a las explicaciones el para qué te ayuda a pensar en el futuro que quieres diseñar ¿te sirve? muchísimo muchísimo totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir muchas gracias Elena no gracias a ti Elena y Susan y Cristian con mucho gusto acá estoy Susan se nos perdió Susan se nos perdió Susan vamos a Cristian hola sí qué pena es que me demoro un poco con mi internet no buenos días para todas y todos y muchas gracias a la universidad y por esta invitación y a Elena por por su exposición y sus reflexiones y bueno esta conferencia tan tan especial tan bonita y que realmente nos ayuda mucho yo solamente quería hacer como una reflexión y de pronto si eso suscita algún comentario o orientación de Elena pues sería maravilloso y es que coincido como en muchas formas de pensar la vida que hoy Elena nos ha traído con este tema de la responsabilidad individual de la responsabilidad sobre nuestras decisiones y sobre la capacidad que tenemos de emprendernos los rumbos que decidamos a manera individual verdad que me parece valioso y que por ahí también una compañera psicóloga si no estoy mal también mencionaba que es una mirada sistémica y de interconexión entre los seres humanos y lo que les rodea verdad pero quisiera no sé exponer un aspecto que me parece importantísimo y es como también nos responsabilizamos de nosotros los seres humanos pero inmersos en un en un en un contexto que más que social o cultural también es un contexto ambiental estaba pensando un poco cómo llevar esta reflexión a esa conexión o esa interconexión que nosotros tenemos con el medio ambiente y a la responsabilidad que tenemos como colectivo llama y yendo un poco más de lo individual hacia lo colectivo de cuidar esta casa que nos prestó que nos prestaron y que es la la casa compartida que es esta tierra entonces cómo también por ejemplo podríamos llevar este tema de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva o comunitaria por ejemplo en un sistema tan complejo como el que vimos que es el sistema capitalista que nos lleva todo el tiempo al consumo y en donde parece que y que además nos invita a ser individualistas ¿verdad? y que nos lleva a buscar el éxito propio ¿cierto? y el éxito individual pero que cada vez más nos alinea nos aliena perdón de de responsabilidades colectivas de responsabilidades conjuntas y y de pensar sí como una comunidad entonces no sé quisiera hacer también como esa reflexión porque no es solamente yo puedo hacer lo que yo quiero lo que yo me proponga sino que también eso a veces tiene un un impacto y un costo para para los para el colectivo ¿no? y lo pienso en términos ambientales y en términos de de bueno de todo lo que está pasando a nivel ecológico y ambiental en el mundo gracias susan yo te invito a a que pienses cuál es la lectura del mundo la creencia que lleva a que tú creas que puedes hacer con el mundo lo que quieres y que te des cuenta que el capitalismo también es un cuento que nos contamos pero partimos de la base que durante mil y pico de años casi bueno dos mil años o más vivimos diciendo que el hombre es el rey de la creación por lo cual todo ha sido puesto aquí para el hombre entonces lo primero que tenemos que trabajar es el cambio de esa creencia y sentir que somos visitantes y que nos tenemos que comportar en este mundo como si nos hubieran invitado a una casa en donde no podemos entrar a las patadas tenemos que respetar las reglas de la casa mantener el orden y la limpieza ¿no? tratar de no romper entonces esto también es un trabajo de cambio cultural ahora algunas veces Susan la primera cosa es que no es que eso haya estado mal eso está mal cuando lo miramos desde el punto de vista que miramos hoy entonces si no viviríamos criticando nuestro pasado en la medida en que nosotros yo diría ampliamos el mundo adquirimos nuevas distinciones vemos otras cosas y el trabajo nuestro es ver cómo contagiamos a los otros con una manera de mirar hoy los niños yo tengo nietos naturalmente tienen un cuidado por la naturaleza y una mirada de cuidado que a mí me sorprende ahora debo tener montones de veces en el día circunstancias en las cuales voy contra esto que quiero cuidar y el trabajo no es tratar de no ir nunca en contra el trabajo es darme cuenta cuando lo hice porque uno se da cuenta de sus compromisos cuando los rompe si no los compromisos están en la transparencia entonces darme cuenta cuando lo rompo hoy estamos en un cambio de modelo y de darnos cuenta que no somos los reyes de la creación también darnos cuenta que el capitalismo es un cuento el comunismo es un cuento y que no es que tenemos que vivir fuera de los cuentos porque no es posible es preguntarnos cuál es el cuento que nos haría bien a todos y a todo cuál es el cuento que nos permitiría convivir en este mundo y siempre desde la responsabilidad o sea habilidad de generar respuesta hay una novela que te recomiendo vieja muy vieja setentera que se llama Ishmael I-S-H Ishmael de Daniel Quinn es Q-U-I-N-N Daniel Quinn escribió esta novela y esta novela comienza así es un aviso que aparece en un diario que dice maestro busca alumno y un tipo va y golpea la puerta y se encuentra con una oficina abandonada sucia no hay nadie entonces empieza a recorrer los recovecos y encuentra de golpe una puerta de hierro con una mirilla y cuando se asoma del otro lado le aparece un ojo negro y peludo se pega un susto terrible y se va contra un asiento y en ese momento él escucha una voz en su cabeza que le dice no te asustes yo te invité y no tengo palabra porque si bien me trataron me trataron de enseñar a hablar mis cuerdas vocales no son aptas para eso pero quiero contarles la historia mi historia sobre quienes son los seres humanos para nosotros antes de morir y así empieza y así empieza la historia de Ismael contando de alguna manera si los animales pudieran hablar de nosotros que nos dirían no entonces te va a encantar y te va a encantar desde este lugar del cambio cultural gracias algo más Marisa ver o sigo sí Elena gracias seguimos bien vamos bien o hay alguna cosa que que quieran cambiar yo creo que podemos avanzar Elena sí sí pero si alguien quiere cambiar el modelo como lo estamos diciendo lo que sea pero con gusto les tiene que servir entonces claro que nosotros elegimos pero hay algo algo que no podemos dejar de reconocer y son las circunstancias las circunstancias son las circunstancias ocurren las pone la vida y no siempre podemos hacer algo con las circunstancias por ejemplo el virus hoy ¿no? pero el tema no es la circunstancia el tema más trascendente es como nosotros elegimos relacionarnos con las circunstancias no podemos elegir las circunstancias pero siempre 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 podemos elegir nuestra relación con las circunstancias esto hace que un marinero en el medio del mar y con un barco de vela si empieza a soplar un viento que lo lleva para el lado opuesto donde iba a ir sepa avanzar en zig zag y se podrá enojar con el viento y gritarle al viento no puedes cambiar cada minuto al viento gracias a Dios es sordo así que va a seguir soplando como se le ocurra pero como yo oriento mis velas para ir a donde quiera ir sople el viento que sople esto nos lleva también a una flexibilidad frente al cambio recordando que no controlamos las circunstancias pero si manejamos nuestra relación con las circunstancias porque siempre la relación con las circunstancias es nuestra elección entonces puedo negarlas y resistirme puedo discutir que mal que está lo del virus puedo discutir si el virus fue puesto por otro ser humano o el virus fue virus o si vino de un bicho o si es un invento de laboratorio muy linda toda esa cosa pero lo que no podemos negar es que el virus está acá puedo aceptar hay un virus y me adapto pero lo que también puedo decirles es que hay gente que frente al virus dijo ok si esto es lo que está ocurriendo que es lo que hace falta y hubo quien inventó vacunas y hubo quien hizo las cosas que se han hecho para que la mayor parte de la humanidad siga viva por lo cual nosotros siempre estamos eligiendo la mayor parte de la gente cree que no tiene poder para construir el futuro pero el que salió a diseñar una vacuna no se preguntó podré o no podré dijo voy voy a probar lo voy a hacer voy a estudiar estoy dispuesto a aprender porque diseñar futuro significa radicalmente cambiar nuestra relación con lo que no sabemos y en vez de sentirnos avergonzados es sentirnos curiosos en vez de no querer declarar no nos salió y buscar razones es decir no sirve por acá vamos a cambiar no terminé de aprender me falta más esa flexibilidad dejando como lo único fijo lo que quiero conseguir es lo que hace la diferencia entonces también me gustaría hacer un pequeño ejercicio invitarlos a hacer un jueguito y saber que ustedes se den cuenta de esta relación que están teniendo con el futuro y les pediría que busquen en su celular en su agenda dos o tres reuniones que hayan tenido en los últimos 15 días dos que escriban al lado de la reunión cuál era el objetivo de la reunión y tres a cuánto tiempo impacta la decisión que se tomó en esa reunión puede ser vamos a dar un minuto mientras tanto le voy a contestar a Diana Diana nunca vas a dejar la circunstancia porque la circunstancia es y está cada vez que nosotros declaramos crisis la crisis no ocurre afuera afuera ocurre lo que ocurre crisis significa yo no sé cómo se juega este juego porque me cambiaron las reglas entonces las preguntas ahí son cuál es qué es lo que es hoy como realidad cuáles son las afirmaciones que la describen y detrás de eso es y frente a esto cómo se gana el juego repito la consigna tomen su teléfono o su agenda busquen dos reuniones o tres que hayan tenido pongan uno para qué era cuál era el objetivo de la reunión y dos a cuánto tiempo impacta la decisión que se tome en esa reunión un minuto un minuto y que se tome un minuto y que que un minuto y Gracias. Gracias. ¿Ya está? ¿Listo? Si lo tienen, entonces me gustaría que compartiéramos. ¿A cuánto tiempo impacta la decisión de esas reuniones? Si quieren lo pueden poner en el chat y el que tenga ganas lo puede decir. María Isabel, ¿tú? Mis reuniones han estado esta semana muy diseñadas justo con futuro, Elena. Bueno, pero dime, por ejemplo, ¿a cuánto tiempo impacta ante esas decisiones? Una, la que tiene que, una a un año, otra es un cambio que se propone de ahora en adelante, porque es un cambio de hábitos en la forma de relacionarse con el trabajo. Muy bien. Un cambio de, son propuestas para cambiar formas de ver la relación con el mercado laboral. Ok, y la otra es un año. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene para compartir? Ayúdame. ¿Tú qué los ves? No los... ¿Alguien más? En el chat nos están poniendo reunión con socios a dos años, reunión con mi jefe a un año, un año y seis meses. Muy bien. A ocho días y las demás a tres meses aproximadamente, una a cuatro años, otra a cuatro semanas, capitalismo consciente impacta un año, dos reuniones, cuatro semanas, una reunión a dos años. Bien. ¿Saben qué están describiendo? ¿Hasta cuándo ustedes son capaces de mirar futuro? El futuro de ustedes son dos años, es un año. Porque ninguna de esas decisiones solo impacta hasta ese tiempo. Ninguna. Yo le digo a un hijo mío, no vas a esta fiesta. Y digo, esto impacta al sábado a la noche. No es verdad. Porque puede ser que mi hijo aprenda que tiene que engañarme, impactó para toda mi vida, o aprenda que se tiene que someter, y entonces perdió la capacidad de elegir para toda la vida. Cuando nosotros en una empresa decimos, este producto se acabó, y creemos que eso impacta en los próximos seis meses hasta que salga el nuevo, no es verdad. ¿Qué significa para la gente que el producto no exista más? ¿Qué significa que exista uno nuevo? Lo cual no quiere decir que no haya que tomar la decisión. Es como miro la decisión. Es como miro el poder transformador de cada una de las decisiones, para que de acá en adelante, cada vez que decida, me haga la pregunta, ¿cuál es el futuro que se crea con esta decisión? No seamos cortoclasistas. No es el matrimonio el único, la única decisión que nos impacta para toda la vida. Y aún cuando nos divorciamos y digamos, ¿no nos impactó? Sí, nos impactó. Sí nos impactó porque nos generó la incomodidad, la desconfianza, los juicios sobre el otro. Nos cambia la relación con ese otro. Y por favor escuchen, que dije, nos cambia la relación. No es que se acaba la relación. Nunca se acaba la relación con algo que conocemos. ¿Está? Bien, vamos a seguir porque nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué es liderar? Para mí liderar no es mandar. Esto tiene que ver conmigo. Liderar es crear realidades nuevas. Para crear realidades nuevas, uno, yo tengo que crearme lo que es posible. Y dos, promover espacios de conversación para que el otro saque su grandeza, se atreve a ir a lo desconocido, haga lo que nunca hizo y se construye a lo que nunca se construyó. En mi escritorio, cuando tenía oficina, ahora estoy en mi casa, así que no tengo el cartel colgado porque más me lo sé de memoria, yo tenía un cartel que decía, si es imposible, hazlo ahora. Y si es un milagro, tienes dos horas. Por lo cual, cada vez que alguien entraba a conversar conmigo me decía, Elena, vengo a decirte que no se puede, yo miraba el cartel. Es más, tengo uno. Miren, ahora voy a dejar de compartir. Y se los voy a mostrar. Y se los voy a leer. You see things and you say why. But I dream things that never were. And I say why not. Ahora lo voy a traducir. Es de George Bernard Shaw. Lo tengo aquí, junto a mí. Dice, tú ves cosas y te preguntas por qué. Pero yo sueño cosas que nunca ocurrieron y me pregunto ¿por qué no? George Bernard Shaw. Ahora voy a dejar por aquí porque no me lo tengo que olvidar. Entonces, liderar es eso. Es crear realidades nuevas. Y es el trabajo del líder trabajar con los otros más que con los papeles. Trabajar con la manera de relacionarse con el mundo del otro. Para que siempre vea posibilidad. Para que siempre esté en un lugar de poder y esté eligiendo. y cuando uno se compromete con crear una nueva realidad tiene que tener muy claro cuál es la realidad a crear. La tiene que poder ver, ver, ver la imagen, escuchar los sonidos, imaginar con mucha claridad. Dos, verse en ese lugar. O sea, ya está. Si se cumplió, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo será mi mundo? ¿Cómo será el mundo si esto se logra? Y tres, es construir las acciones desde ese lugar, desde el futuro para atrás. Nunca se puede medir si es posible o imposible desde donde yo estoy parado. Porque cuanto más lejos está de lo que sé, más fácil, voy a decir, no se puede. la historia es cómo me paro en el futuro. Entonces, esta historia la cuenta, esta es la manera de pensar del mago Merlín que se transformó en el gran consejero del rey Arturo. Dicen que rey Arturo, ustedes saben que le pasaron mil cosas, fue muy fortuita su elección como rey. y cuando lo nombran rey, tenía creo que 14 años o 15, se sube un caballo desesperado y sale corriendo al bosque y después de andar un montón por el bosque corriendo con el caballo se encuentra con este señor de bonete azul con estrellitas que tenía una mesita puesta con dos tazas y el señor se va parando delante de la dirección del caballo donde él venía y le dice hola Arturo, ¿cómo estás? son las 5 justo era la hora que te esperaba para tomar el té y Arturo le dice perdónenme yo estoy perdido no sé dónde estoy me llamo Arturo no sé quién es usted no tengo ninguna cita para las 5 menos para tomar el té y él le dice esa es la diferencia entre tú y yo para ti hoy o el futuro no sabes cómo va a ser ni cómo va a venir yo había decidido que hoy a las 5 de la tarde lo único que podía estar ocurriendo era que tú estuvieras aquí conmigo tomando el té y así nosotros sabemos construir futuro todos los que alguna vez nos casamos nos guste o no el resultado obtenido hicimos el mismo mecanismo pusimos una fecha de bodas armamos un plan pero sabíamos que lo único inamovible era que ese día a esa hora estábamos casándonos por lo cual para todo lo demás lo que no se conseguía no era decir entonces no nos casamos era decir si así no es cómo lo hacemos y si así no es con quién hay que hablar y si así no se puede qué me falta conseguir y algún día vuelvo a repetir si María Isabel me vuelve a invitar vamos a hablar de ese método entonces cuidado porque lo más importante es construir desde el futuro y construir desde el amor construir desde la relación construir desde el vínculo pero cuando yo vengo desde el miedo el único futuro que creo es un futuro reactivo es un futuro chiquito de escapar entregarme a morir o pelear no hay posibilidades más grandes por lo cual como conclusión hoy uno define claramente la visión y ten pero muy claro que todos los que están contigo tienen que estar viendo lo mismo todos vamos para el mismo lugar y si lo tienes que repetir cien veces cien veces no es cuestión de ponerlo en la pantalla de la computadora porque yo he hecho la prueba en grandes empresas donde he trabajado les he pedido que cierren la computadora y les dije cuál es la visión que tienen escrita ahí y no la saben no te creas que porque pones el cartel la gente lo sabe háblalo hazlos soñar hazlos que la vean hazlos que se vean ahí luego pregunta entonces cómo cómo hicimos para llegar acá y construye el camino desde el futuro para atrás tres fíjate que todas esas acciones estén alineadas a valores por favor todas todo eso si no se consiguió hasta aquí es porque no sabemos hacerlo y porque nuestras viejas costumbres la cultura no nos deja llegar entonces también está buena la pregunta de qué patrones debo romper no solamente patrones de conducta también patrones de pensamiento recordar que es imposible construir un futuro solos Hércules es un invento no existe solo siempre se hace con otros a quienes tengo que sumar a quienes tengo que invitar y cuanta más gente esté mirando lo mismo que yo más fácil va a ser el logro la transformación se va a lograr si estamos dispuestos a aprender aprender significa también soltar soltar lo que sé atrever a desafiarme a veces en la manera de mirar otras veces en la manera de hacer y el principal ingrediente es creer que puedo esa vieja técnica de decir frente al espejo yo puedo yo puedo yo puedo cien veces y después salir y decir a ver si puedo con esa sola pregunta de ver si puedo ya no puedo más porque el poder es mío entonces es un tema de declaración y que mi cuerpo esté alineado con mi cabeza con mi corazón y con mis tripas cuando digo claro que se puede y claro que yo puedo y claro que puedo aprender claro que voy a dejar en el camino creencias que después las voy a ver como jirones porque mi sufrimiento no tiene que ver con el dolor físico tiene que ver con como yo creí que eran las cosas y como son como yo creí que esto era importante y no lo es tanto es imposible un logro extraordinario sin un proceso de transformación personal he escrito un libro que se llama Ecología del Porvenir que está escrita para público general porque me gustaría es mi sueño que haya mucha gente que cree que puede hacer de su vida un gran regalo bien me gustaría saber si hay alguna pregunta más escuchar de ustedes si les sirvió y si no que reclamen ahora porque después lo único que queda es crítica y podrán tener razón pero no cambia nada y a mí me gusta cambiar cambiar las cosas entonces acá estoy Isabel Isabel Bermeo María Isabel estoy directamente lo que pasa es que estoy utilizando en este momento el computador de mi esposa ¿ok? Mucho gusto otras que creen que la evolución de las especies sigue una lógica por la cual los individuos deben combatir entre sí para sobrevivir mientras que otras creen que la evolución también crea marcos en los que quienes más sobreviven son quienes colaboran me parece que está dentro de esto ¿sí? eso de a veces tratar de salir adelante uno a los golpes ¿sí? atropellando a otros y lo otro es colaborando desde el amor desde ese entendimiento yo creo que ese es el mejor camino ¿ok? muchas gracias Elena la verdad que es interesantísimo lo que tú has estado compartiendo con nosotros valioso para todos muchas gracias a ti muchas muchas gracias ¿algo más María Isabel? Elena creo que estamos en modo reflexivo después de escuchar permitirnos decantar todo lo que nos estás proponiendo no sé si hay comentarios además de todos los agradecimientos que están llegando para ti Elena no sé si hay alguna de las Carlos Acosta tiene la mano levantada Carlos no sé si me escuchan sí yo estoy como emocionado oyéndola emocionado oyéndola y creo que es un paradigma que hay que fomentar cada vez más en nuestra sociedad yo trabajo con árboles pues Marisabel lo sabe y he trabajado con algunos muchachos de la universidad y he llegado a la conclusión que el tema pues por supuesto es sembrar árboles por supuesto es recuperar nuestras especies nativas es recuperar nuestra nuestra relación con ese entorno natural pero no es un problema técnico que si lo es pero fundamentalmente es un problema cultural y creo que tú le estás apuntando a eso a cómo será cómo debería ser la transformación cultural y la transformación de la construcción de relaciones distintas entre nosotros quiero agradecerte estoy muy emocionado y quiero era simplemente este aporte pequeñito que tiene que ver como y también como la universidad se involucra en la construcción de paradigmas distintos en atrever en impulsar a los muchachos para que se atrevan a soñar para que se atrevan a soñar y a romper en buena manera esquemas y se atrevan a soñar y tengan mucho corazón y tengan un propósito un propósito de vida nada era simplemente un comentario lleno de emoción por lo que estoy escuchando uff que lindo muchas gracias carlos muchas gracias le cuento elena que carlos trabaja en un instituto del municipio que tiene a su cargo mucha preservación de de toda de todos los árboles de la ciudad yo le puedo contar una anécdota carlos mira carlos hace creo que 10 años me tocó trabajar me contrató la secretaría de servicios sociales de méxico para trabajar con indígenas y era por unos créditos pero visité muchas comunidades indígenas y conversé con ellas y entre ellos fui a visitar a los tzotziles que están en la selva y uno de ellos un señor mayor me llevó a caminar por la selva y en un momento dado me dijo cuidado no pise ahí está creciendo una ceiba y te juro yo miré el suelo y vi pasto y vi unas hojitas que salían de la tierra que no tenían ni tronquito era un cabito le dije está seguro usted esto va a ser una ceiba la ceiba es un árbol altísimo de unas raíces impresionantes que tiene un arraigo cultural muy importante para los indígenas en la zona de méxico y supongo que también en guatemala la ceiba es el árbol que por su altura te contacta con los cielos y por la profundidad de sus raíces te lleva a los inframundos nosotros hemos nacido subiendo de un inframundo entonces le digo ¿cómo usted supo? conozco la hoja y entonces me dijo y la cuido porque yo no la voy a ver crecida pero la cuido para los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos y dije guau que imagen de futuro maravillosa como este hombre en su inocencia y en su ignorancia tiene esta sabiduría que puede pensar en cuidar un árbol para cuatro generaciones después ojalá nosotros tuviéramos la capacidad de sembrar árboles que nunca vamos a ver crecer que nos van a disfrutar nuestros hijos bellísimo gracias Carlos bien querida María Isabel creo que estamos en tiempo y quisiera sí saber si les sirvió si si les quedó algo porque vuelvo a insistir lo que les dije al principio la única intención de estas conferencias eran que cuando se fueran no fueran los mismos que cuando llegaron si es así cumplí mi visión de futuro ¿está? pues Elena creo que el silencio lo interpreto como 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 esa transformación que que has logrado sembrar en cada uno de quienes te escuchamos hoy gracias por sembrar también en nosotros la confianza y la responsabilidad de de crear esos futuros que están en nuestras manos claro que sí una de las de las de los regalos que la vida nos entrega a quienes somos educadores y a quienes tenemos la posibilidad de ser líderes y acompañar a otros en su camino de diseñar sus futuros muchísimas gracias y ojalá de esta conversación de hoy salgan muchas nuevas conversaciones para las organizaciones que estén interesadas en seguir profundizando estas líneas por favor háganoslo saber creamos que que tenemos en nuestras manos una posibilidad para manejar incertidumbre con con confianza en que podemos lograr lo que queramos lograr muchísimas gracias a todos yo los invito a que le demos un aplauso a Elena gracias 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 a ustedes gracias por la invitación María Isabel gracias por la escucha bueno gracias a ti por tu disponibilidad y por siempre invitarnos a ver mundos más grandes y más probables y más llenos de amor y de posibilidades gracias gracias a todos los que asistieron seguimos construyendo mundos en esta experiencia que tenemos acompañando estos muchachos que están empezando su vida profesional muchísimas gracias a todas y todos gracias gracias feliz día gracias muchísimas gracias gracias feliz día muchas gracias gracias Loli, muchas gracias a ti por toda tu colaboración toda tu presencia y todo lo que moviste para que esto también saliera como salió y Valeria también, muchísimas gracias no, al contrario María Isabel un gusto poder estar aquí acompañándolos y espero que hayamos aportado un poquito a esa visión que tanto has estado impulsando gracias seguro que tendremos nuevas conversaciones para seguir haciendo futuros presentes con lo que tenemos y en el momento que tenemos claro que sí buenos días María Isabel con todo gusto yo les envié un link de Zoom diferente a este por si quieren conversar un poco y nos podemos quedar aquí Valeria sí también o este se nos acaba no, este también sigue lo digo es que por si queremos que no quede nadie más para la grabación ah sí aquí estamos 40 ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos y está Juan Guillermo y está vi a Jorge Enrique no sé si Jorge Enrique todavía está pero todavía hay participantes si todavía hay participantes pues entremos al otro link entremos al otro link sí también se pueden remover no los participantes también se pueden remover porque ya se acabó Valeria puede removerlos los que no son en vez de pasarnos se pueden remover creo que hay muy poquitos creo que hay contaditos bueno señora y también puede parar la grabación Carlos Polanco ¿todavía estás aquí? ¿todavía estás aquí? ¿todavía estás aquí?